Me voy a comentar que yo no tengo dignidad que me sienta Tal vez yo deba resignarme y no lavarte más Tal vez yo deba resignarme y no lavarte más Tal vez te va a resignarme y no lavarte más Con toda dignidad que viva tu romance en paz No me quites de las dos, es el que está perdiendo más No, 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 no No, 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 no Tal vez yo debo recitarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no robarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos crees que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la tu vida que está No sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!